Continuando con nuestro recorrido, la zona centro de Chile es una región clave que abarca desde la región de Valparaíso hasta la región del Maule. Comenzamos este recorrido por la zona centro con una destreza representada por estudiantes de ambos cuartos medios, quienes nos mostrarán una destreza guasa. Los recibimos con un cariñoso aplauso. ¡Gracias! 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 Más fuertes aplausos para nuestros alumnos de cuarto año. Muy bien. Más fuertes aplausos para nuestros alumnos. Más fuertes aplausos.